Si te contara todo lo que pasa por mi mente Cada vez que te me pones enfrente Siento mil sentimientos diferentes Y es que me gusta cuando te acercas poco a poco conmigo Sentir y escuchar muy fuertes tus latidos Y saber que por dentro estamos unidos Son mil razones por las cuales tú me encantas Mirarte siempre cuando te levantas Tenerte todo el día para mi, solo para mi Te juro que si existiera otra vida Estoy seguro que te elegiría Porque solo tú me haces feliz y sonreír Quiero que sepas una cosa Que yo daría todo por ti Danigel Son mil razones por las cuales tú me encantas Mirarte siempre cuando te levantas Tenerte todo el día para mi, solo para mi Te juro que si existiera otra vida Estoy seguro que te elegiría Porque solo tú me haces feliz y sonreír Quiero que sepas una cosa Que yo daría todo por ti 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 Que yo daría todo por ti